¡Gira la cancha de Huracán! Lindo partido hoy tenemos, ¿eh? Sí, juega el puntero contra el escolta, ¿no? El pitazo de Herrera en marcha este partido. Quería habilitar Ortegoza Martínez. Ortegoza, pase profundo el remate. Fallido de Ramiro Ruiz Rodríguez. ¿Está habilitado? La contra para Instituto. Primera pelota que toca Puebla. Ruso la hizo bien, Lodico. La apertura de Lodico para Franco. Ahí está, Franco, ahí está, Franco, ahí está. ¡Franco, Herrera! ¡Herrera tapó el primero de Instituto! No hay tiempo para el tiro de esquina, ¿eh? Final de la primera mitad. Proteta de la Instituto y pasaron los tres. Dice, ¿qué es que proteta? Pasaron los tres minutos, está bien. Igual que gana de meterse en problemas, ¿no? El pitazo de Herrera en marcha. La segunda mitad por ahora. Cero para Talleres, cero para Instituto. Pelota larga para Benavides. Gana de arriba. La corre por allí el Arcon, la deja salir. Tiene Roffo. Flojito lo de Martínez, ¿eh? Flojito en los últimos metros. En la elaboración está bien, pero a la hora de decidir. Esperá que se viene Puebla, la apertura de Puebla. Estaba en Bulleo adelantada, ¿o no? En remate. Guido Herrera. Ruso, estaba habilitado. Valía todo, lo dijo. Tiene un caño, lo dijo. Valía todo. No, Herrera por eso lo mira, ¿eh? Lo mira a la siguiente. Para mí estaba en Bulleo. Marcelo, ¿no? Marcelo. Estamos hablando del hombre... ...que es ídolo en Colo-Colo. Y que... ...chazo para Girotti. Uy, casi se pasa de largo Roffo. Casi se pasa de largo Roffo. Se relamía por allí Girotti. Se viene Albarracín. Albarracín que va. Le pega Bartichotto. Enganche, le pega Bartichotto. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Talleres! Primera pelota que toca Bartichotto. Y la manda a guardar. Un golazo para la T. A los 15 del segundo tiempo. La magistral. Fijate. Cómo rompe acá. El recorte. Y el remate de Zurda. Nadie lo esperaba. Albarracín rompiendo. El chico recientemente ingresado. 18 años. Y Bartichotto definiendo. De una manera fantástica. Acomodando el cuerpo. Para... Puebla. La apertura para Rodríguez. Centro de Rodríguez. Ahí está el empate. Franco. ¡Gol! ¡Gooooool! 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 Tiro de esquina para el Instituto 78-20. El centro que llega. Pasadito. Bueno, estaba... Valía todo el remate. Valía... Bueno, Piterrera al final. Han igualado. En Córdoba. Talleres e Instituto. Empataron uno a uno. Quien sabe de fútbol, mira todas las ligas. Quien sabe de fútbol, las mira en Fanatis.